no hay empate y Bolivia gana un 8% o sea que prácticamente dos personas han dicho gana Bolivia entre Uruguay y Chile 19 votos donde gana Uruguay y hay un empate 26% y el Chile 0% eso dicen las personas luego puse Paraguay Perú dice que hay empate el 47% de las personas dice empate de 17 votos por su cierto 41% gana Paraguay y 12% gana Perú así están las cosas para Colombia, Venezuela el 68% o sea de 19 votos el 68% dice que gana Colombia aquí en mi comunidad pueden entrar si ustedes desean dar sus lo que podría pasar ahí están las encuestas abiertas todavía y por cierto como siempre a las 11 este canal Turro que nadie lo ve pero sin embargo está ahí y estamos ahí peleando y por supuesto este también tema que les puse dice cuál debería ser el aquel titular frente a Argentina yo puse Galíndez Domínguez ahí era Ortiz no Padilla pero bueno Padilla como está afuera y ese es otro caso que llegó tarde lo de Padilla es grave y un 50% o sea de 10 votos un 5% dijo que debió ser convocado Pinos no quieren ni a Galíndez ni a Domínguez la gente manda yo solamente digo lo que dicen y ahí dice que debió ser convocado Pinos y por supuesto tenemos también el que pasaría con Argentina y Ecuador de 23 votos el 52% dice que gana Argentina 17% hay empate y el 26% dice gana Ecuador y un 4% dice hay diferencia entre ambos planteles hasta los perros tienen opinar hoy día no es para menos estamos en ambiente mundialista y por cierto señor Alfaro ¿sí? señor Alfaro falta un día ¿sí? falta un día y ustedes por ahí están diciendo que por Zoom está haciendo todo que el Zoom ayuda que la tecnología ayuda y que el Zoom lo ayudó yo quiero ver eso en cancha porque a mí no me cuentean que sí que el Zoom está ayudando el Zoom ayuda a lo individual solo para que se mantengan en ritmo para solo ver lo teórico lo práctico es en la cancha señor Alfaro señor Célico es en cancha si otros creen eso yo no cancha ahí ahí se ve todo todo se gana en cancha así que señor Alfaro usted verá así están las cosas estimados miren las encuestas están allí visiten mi comunidad en momentos deportivos ahí están las encuestas si pueden dar su punto de vista porque eso nos sirve mucho miren que ya nos dieron en este caso información de lo que podría pasar mañana porque la fecha es mañana y el viernes de ahí viene cinco días después y después venimos en noviembre entre el 12 y el 17 la fecha 2 y la fecha perdón la fecha 3 y la fecha 4 porque la fecha 1 es el 9 si perdón mañana inicia la fecha la fecha 1 inicia mañana la fecha y con la continuidad el día viernes de ahí salta 2 y 13 la fecha 2 la fecha 3 es el 12 de noviembre y la fecha 4 es 17 están cercanas 5 días de diferencia no más y esas cuatro fechas pueden ser muy fundamentales ojo en la cuarta fecha ya se va a poder ver por lo menos que va a pasar con cada una de las elecciones por cierto ahí están mis redes por si acaso ahí le puse mis redes como están mi página momentos deportivos gc la fanpage de facebook mi cuenta de twitter mi whatsapp y por supuesto mi cuenta de instagram